Hola gente que tal estamos un día más de sábado a los 4 y mirar 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 que espada más chula tío joder si si sobre todo las espadas eh bueno vamos a seguir con la aventurilla principal y a ver que tal nos va hoy aquí no da nada y vamos a que cual cogemos el jefe se dirige como así no vale en king vamos a coger este vale vamos a cogernos un poco más de esto voy a coger un coche o un vehículo a ver este a ver este vamos chicos lo habéis subido todos y venga vámonos perdón perdón esta cosa a ver apartados por favor apartados venga venga vamos no 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 Vale, vamos a ir por aquí, quita hambre. Ya esta ciudad se va viendo de otro color. Una chula. No me hará más porque de otra forma es que no se ve un carajo. Madre mía, como me he aparcado. Vamos chicos. El presidente está empezando a abrir la mente de Ben King. ¿Entonces? ¿Estás mentira? Los monstruos van a volver a un momento en que no estaban en cargo. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste eso? Me siento que esto es una invasión de privacidad. ¿Cuándo fue eso de tu administración? ¡Nos nunca invadimos! ¡Sí, nos hicimos! ¡Jesús, ¿qué hacemos? Estoy cometiendo tríaz, si te digo. Creo que tríaz solo importa si tienes un planeta en el que se tratan. Esto fue un momento mal. Te tienes que ser quieto. Ok. Qué mala pata tiene Cid, eh. ¿Veis? ¿Sabes esto? No, can I do like that too? ¿No? ¿De acuerdo? man, watches, yo, I got watches hostia, que chulo, tío los edificios y todo, tío son antiguos hola, tengo un reloj vale, no puedo correr hey, baby, I could show you a good time no, contigo no, bitch, adiós doesn't someone try to kill me soon? aha, it's Ben oh, hell no man, fuck the rollers Levar, you're gonna let those bitches disrespect us? shit, what you think? ah, gentlemen, parlez-vous francais? me's going I don't know I put me I don't know I don't know I don't know I don't know and you die quickly die the place? the place? recognize that place? ah, but of course, Kinsey this is where I learned the tricks of the trade starting with keeping my eyes open and my mouth shut that must have been nice I didn't catch that I didn't see anything I didn't see anything I know I don't know is who going for they No, estaréis... a una... mujer... cabrona Vale, espero a la iglesia... que bonito tío ¡Fuck! ¡No a tú de nuevo! ¿Conocemos? Trechero, ¿qué está haciendo aquí? Vale, me quedé, ahora tenía que seguirla La niña está chapa, ¿no? Joder, qué guapo A ver... Hostia... A ver... Vamos por aquí... y aquí... en Steelport, pero... luego de nuevo... Councilman Phillips nunca tenía un sentido de humor ¿Qué es eso? No puedo pegarlo No sé, por si acaso había truco o algo Eso... Qué que te escuchas Señor. Señor, me conocí. Soy el presidente. Tú eres mi avión de la compañía, ¿no? Potato. Sí, ahora... ¿Por qué estás esconderando? Mi crew te encabezó me Tanya y los granos tontos y ahora me quiere la mierda Te esperaba que en los mares me ayudara No pude con un pacto con Julio, ¿no? No, nunca he conseguido encontrarlo Cuéntate a suerte, mon ami. No, vamos Uy, ahí hay cosas A ver... A ver... No se veía solo pavo Y luego me desperté y se me desperté Y luego me desperté No hay desafíos? ¿No te mueres? ¿Qué? ¡Esto es un lugar de muerte! ¡Vamos a King y volviendo al portal! ¡Un momento, Kinsey! ¡No te quedamos! ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Tienes reyes o solo reyes? ¿Estás listo para descargar? ¡No, no! No voy a cualquier lugar hasta que Tonya y Tonya estén en la tierra Tenemos que quedar un poco más, Kinsey ¡Ah, qué bueno! Vale, tengo que ir a la salida Vamos ¿Qué? ¿Qué? I think I scared her away, then. If we could hold out here, then Tony shouldn't be far behind the rest of the VKs. This feels just like old times, doesn't it, player? I was thinking the same thing. Let's just make sure we take out Tony and Tanya, okay? I've been searching the simulation, and so far no sign of either of them. I am counting on them to arrive. Since King has been reliving this over and over again, it stands to reason that the parameters of the encounter should remain the same. I think that means yes. I'm glad you understand her. I haven't lost this one. ¡Uff! Vale, voy a caer mierda de arma mejor. Ahí abajo. Ahí abajo. A ver si hay que irme por aquí mejor. Aplausos ¡Suscríbete al guardia! He borrado algunas cosas de ordenador a ver si es mejor esto. ¡Oh, no! ¡El King se bajó al otro lado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Ben! ¡Estoy en mi camino! ¿Dónde está, tío? ¿Qué pasa? ¿Dónde coño se pasa, tío? Está por... Estar por aquí Pues está adentro ¡Uff! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uff! ¡BENJAMIN! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Anthony! ¡Vamos! 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 No sé por qué va tan lento esto, tío ¡Vamos! 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 Tú y King deberíamos irnos por la calle a donde viste. Parece que Tanya está en su camino. Espérate, ¿estás pensando esto ahora? He estado listo desde que llegué aquí. Aunque le daré a Tanya una más oportunidad de darse a ella. ¿Qué significa? Significa que ponemos tus armas y veremos si está dispuesto a volver. Vale, punto de control, vamos. Venga, vámonos. Hostia, qué feo mirar la cara de arriba. ¿Vienes o no? Vale, está bien. ¿Y allí se está liando a Parta o qué? Joder, un poco armada, ¿no? So much for her giving up. And the... Is dead. The Vice Kings are through. That's just precious. You think I need Tony to kill you and your sidekick here? You think I need Benjamin to shut your smart mouth? ¿Qué? What the hell happened to her? Honestly, I don't care right now. As long as she ain't killing my ass over and over again. And the fine ass it is Benjamin. Let's keep it in one piece. Okay, that's it. Okay, that's it. That's it. What machines are we? Joder. I don't know. That's it. I don't know. I'm going to try to take the video. I don't know. Let's see if... Let's leave him here. Because we've had a long time in our next episode. Y vamos a... Próximo capítulo proseguiremos con esto Esto es el derecho de autor, es que no... Tienes que tener bastante cuidado El juego La música suena También puedo contar Pero bueno La música suena 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 Justo presidente de Estados Unidos Qué bueno Me llamaste a las 3 de la mañana Y me preguntaste a correr tu elección Porque no estuviste en Polonia Hay algunos buenos puntos que estás mirando ahí, hermano Tienes que hablar con la presidenta Me preguntaste a la gente ¿Tienes dos terminados? ¿Keith? ¿Has estado mirando todo el tiempo? Sí, y yo lo traigo ahí Creo que solo hay una similaridad de pasión entre mí y Julio No importa, eres como la misma persona ¿Cuántos de ustedes están escuchando en nosotros? ¿Todos? Todos de nosotros ¿Qué pasa? Me acaba la buceo ¿Qué pasa? Me acaba la buceo, ¿qué? ¿Tienes de verdad un plan? Sí, sí Lo trabaja con Kinsey y Madden Fíjame cuando podamos ejecutarlo Bien, estoy matando tu conexión, Benjamin Nos vemos pronto Hekeen Me odio que te salgas en el segundo lugar, ¿no? Sí Hekeen Vale He visto 36 ya, ¿no? Ya tengo a Kinsey Ya tengo a Kinsey El gobierno Sufre de gabinete No Vale Ya tengo a Kinsey en el teléfono Perfecto, ya tenemos otro amigo Rescatado Rescatado Y bueno Y bueno, bueno Pues lo vamos a dejar aquí Y seguiremos en el próximo capítulo Con otra Nueva Misión principal ¿De acuerdo gente? Venga, hasta luego Adiós